STC Noticias, información sin límites. Agua pura, agua pura cristalina y bueno, acá estamos ya iniciando. ¿Es un gran objeto que traías desde hace varios tiempos, Jonathan? La verdad que sí, porque es algo bastante delicado, bueno, si hablamos de agua pura, lo que la gente consume, lo que la gente alimenta su cuerpo, la verdad es algo bastante delicado, entonces no es de la noche a la mañana, es de meses de preparación, de venir pensando, de venir analizando y bueno, ya días que teníamos la iniciativa de abrir, pero la verdad pues esto es de Dios, entonces hasta este momento se dio la oportunidad y también hicimos pruebas, verdad, para ver si a la gente era de su agrado el agua y gracias a Dios esta semana fueron respuestas positivas, es por eso que iniciamos este día. Jonathan, es algo sorprendente, comúnmente uno da a conocer estos eventos, estos proyectos de personas mayores, pero en este caso es la juventud la que está aportando en esta ocasión. Bueno y la verdad pues, así es Henry, yo animo a todos los patojos, a los muchachos de nuestro pueblo, de Santa Catarina, que si desean algo en su corazón, primeramente busquen a Dios en oración y luego pues ya vendrá lo demás por añadidura. Si a ustedes les gusta el fútbol, hay que echarle ganas en el fútbol, si a usted tiene un sueño y la verdad pues quiere, anhela ese sueño en su corazón para los muchachos, para las señoritas, hay que hacerlo siempre buscando la voluntad de Dios. Y bueno pues, aquí estamos, como lo dijo Henry y todo, pues gracias a Dios, verdad, porque la verdad solo no podemos y más porque quizá para muchas personas dicen, bueno estos son patojos, son muchachos, verdad, que van a saber o que saben, verdad, pero ahí vamos asesorándonos con personas, buscando consejos siempre y siempre escuchando la voz de nuestros mayores, de nuestros padres y como lo dije anteriormente, buscar la voluntad de Dios, sin Dios no somos nada y la verdad pues Él nos puede ayudar. Comentando, Jonathan, ¿cuál es el servicio? ¿Cuáles son las presentaciones de Agua Pura Cristalina? Bueno, Agua Pura Cristalina se pone a sus órdenes con garrafones, el garrafón a ocho quexales, la ruta por acá en el pueblo, primero Dios esta semana iniciamos con las aldeas, la bolsa de agua cuesta cinco quexales, la presentación trae veinticinco bolsitas de agua y la verdad pues es un agua fresca, agradable y próximamente, primero Dios, vamos a iniciar con botes, con botes de agua pura y ahí vamos poco a poco, paso a paso y también para ayudar a este golpe que estamos viviendo Henry por la pandemia, para ayudar a la economía de las familias catarinecas, si usted tiene su garrafón y tiene como venir aquí a nuestras instalaciones puede venir aquí y se lo llenamos, nada más por cinco quexalitos para poder ayudar a las personas, verdad, usted puede venir acá y nosotros podemos apoyarle con eso. ¿Cuál será el horario de atención a la clientela, Jonathan? Nuestro horario de atención va a ser de las siete de la mañana a cuatro de la tarde, va a estar abierto el local, pero si usted necesita agua pura en la noche, nosotros vamos a dejársela, no importa horario, solo nos llama, nos manda un mensaje, si usted necesita agua pura a las nueve de la noche, ahí vamos a estar, porque para eso estamos, para servirle al pueblo. ¿Algún número de teléfono para poderla solicitar? Claro que sí, tenemos el número de teléfono, es el 41 80 34 86 y el 59 50 94 44. También estamos en Facebook como Agua Pura Cristalina, por ahí respuesta rápida y ahí estamos para servirles. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, solamente agradecerle a todo el pueblo de Catarineco y yo he dicho algo, si Dios lo bendice a uno con un proyecto, si Dios lo bendice a uno con algo, es para uno bendecir a las demás personas, entonces esto no es mío, esto es de Dios y aquí estamos para administrarlo y para poder bendecir a las personas, quizá algún trabajito o quizá más adelante pues ver cómo apoyar en obras sociales a las personas, a la niñez de nuestro pueblo, porque para eso estamos, este es el sueño, el sueño es ayudar al pueblo de Catocha y gracias a las personas que ya han probado el agua y nos han dicho buenos comentarios, nos han dicho esta agua es deliciosa, esta agua es rica, la verdad pues muchas gracias de todo corazón a las personas que ya probaron el agua, que ya nos dieron el visto bueno y a usted que no lo ha hecho, pruébela, la verdad pues nada pierde, ¿verdad? Que Dios me lo bendiga, muchas gracias Henry y muchas gracias a todo el pueblo de Catocha, Dios les bendiga.